¡Hola a todos! ¡Buenos días al canal! Por si no lo conocéis, me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs. Hoy os traigo oficialmente el primer vídeo como diseñadora de moda y es que hace dos semanas me gradué. Han sido unos meses difíciles con la TFG, pero finalmente estoy graduada. Estas dos semanas me las he tomado de vacaciones porque realmente lo necesitaba y a partir de ahora quiero ya volver con los vídeos. Mi intención era subir un primer vídeo sobre mi experiencia en la universidad y con la TFG, pero he decidido hacer este antes porque así en los comentarios me dejáis cualquier pregunta o duda que os gustaría que os respondiese. En el día de hoy vamos a hacer tres crop tops de verano. Os subí un vídeo de este estilo, hará un par de años y os encantó, así que he decidido hacer la segunda parte. Los tres crop tops son muy diferentes entre sí y a mí personalmente me encantan, así que no me enrío más y empecemos con el vídeo. Para el primer DIY empezaremos sacando el patrón de una camiseta. Para empezar, colocaremos la camiseta doblada por la mitad en un trozo de papel y la trazaremos por todo alrededor. Para que la forma de la sisa quede perfecta, la marcaremos primero con un alfiler y luego reseguiremos los puntos creados. Como estamos sacando el patrón del delantero, esconderemos el cuello de la espalda y lo marcaremos. Una vez tengamos el patrón del delantero hecho, marcaremos el lomo y le escribiremos la información que creamos necesaria para distinguir los patrones. Ahora haremos lo mismo para sacar el patrón de la espalda. Doblaremos la camiseta por la mitad, la trazaremos por todo el alrededor, afinaremos las formas y los recortaremos. Para asegurarnos que ambos patrones coinciden, los uniremos por el hombro, afinaremos las formas y miraremos que ambos lados midan lo mismo. Para sacar el patrón de la manga, doblaremos un trozo de papel por la mitad y en la parte doblada colocaremos el lado de la manga que no tiene costura. Marcaremos la manga por todo el alrededor y una vez hecho, giraremos el papel y marcaremos la otra mitad de la misma manera. Cuando tengamos toda la manga hecha, abriremos el patrón, marcaremos el delantero y trasero y afinaremos las líneas. Ahora que ya tenemos los tres patrones hechos, toca cortar y coser la tela. En cuanto a tejido, en mi caso voy a utilizar este encaje floral tan bonito. Para empezar, doblaremos la tela y colocaremos en el doblez el lomo del patrón. Lo sujetaremos con alfileres y lo cortaremos por todo alrededor, dejando un margen de costura de un centímetro. A continuación, haremos lo mismo con el delantero. Doblaremos la tela, colocaremos el lomo del patrón en el doblez de la tela, lo sujetaremos con alfileres y lo cortaremos por todo alrededor, dejando un centímetro de costura. Para la manga, encararemos dos trozos de encaje, sujetaremos el patrón con alfileres y lo cortaremos por todo el alrededor, dejando una vez más un centímetro de costura. Para coser el top, encararemos el delantero y la espalda y los coseremos por los hombros y los lados. Una vez cosido, cogeremos una manga, la doblaremos por la mitad, cogeremos la otra, la doblaremos por la mitad y las coseremos por donde os muestro en el vídeo. Una vez cosidas, las giraremos. Ahora, colocaremos las mangas giradas dentro del top sin girar y juntaremos ambas cizas con alfileres. Una vez tengamos las cizas cosidas, giraremos el top y ya tendremos la base hecha. Para que el cuello quedara bien terminado, decidí coserle a mano una cadeneta. Para dar al top un estilo más único, decidí pegarle brillantitos, coserle a valorios y cadenetas, resiguiendo las formas de las flores y coserle unas hojas de ganchillo. ¡Gracias! 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 Para el segundo DIY daremos salida a todas esas pruebas que hacemos cuando aprendemos a hacer ganchillo. En mi caso, como estáis viendo, tengo una caja llena de piezas. Para empezar, cogeremos una camiseta de tirantes que nos guste y le colocaremos encima las piezas de ganchillo, siguiendo la forma del top, pero a la vez creando un diseño que nos guste. En mi caso, como iréis viendo, decidí distribuir las piezas por colores, pero cada uno que lo haga a su estilo. Una vez tengamos el diseño que más nos guste, con aguja e hilo coseremos todas las piezas entre sí. Para coserlas, intentaremos coger la hebra que queda por detrás de la pieza para que las puntadas no se vean. Si os cuesta ver la hebra, también podéis girar todas las piezas y coserlas por el revés. ¡Gracias! 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 Una vez tengamos el delantero hecho, haremos lo mismo con la espalda. Colocaremos las piezas de ganchillo, creando el diseño que más nos guste y las coseremos entre sí. Una vez tengamos el delantero y la espalda hechos, los encararemos y los coseremos por los hombros y los lados, creando así el top. Para hacer el patrón del tercer DIY, debemos medir los centímetros que tenemos de pecho a pecho, pasando por detrás del cuello y medir el ancho de un pecho. Con estas dos medidas, haremos un rectángulo al que le restaremos en el centro 5 centímetros a cada lado, hasta llegar a cero en el extremo. A este patrón debemos añadirle un centímetro de costura por todo el alrededor. El segundo patrón que necesitamos es un rectángulo del ancho del contorno de nuestro torso por el largo deseado, en mi caso 9 centímetros. Del primer patrón cortaremos dos piezas que encararemos y coseremos por donde os muestro en el vídeo. Una vez cosido, giraremos la pieza. Del segundo patrón también necesitaremos dos piezas que encararemos y coseremos por todo el alrededor, dejando una abertura en el centro para colocar la pieza del pecho que acabamos de hacer. Para saber la medida exacta que debemos dejar sin coser, doblaremos el rectángulo por la mitad y miraremos y marcaremos con un alfiler la anchura del pecho. Una vez cosido, cortaremos las esquinas y giraremos la pieza. Ahora, colocaremos la pieza del pecho por la abertura que hemos dejado sin coser y haremos un dobladillo en ambos lados para que quede bien pulido. Antes de coser, os recomiendo que os probéis el top porque en función de vuestro pecho y del tejido es posible que debáis dar forma a la tela. Una vez cosido, cogeremos una cinta con ojales elásticos, la cortaremos a la medida del top y la coseremos justo en el extremo. Como me pareció que había muchos ojales y sería incómodo para atar, decidí coser la mitad hacia adentro. Para decorar el rectángulo, cogeremos cintas, las que más nos gusten y las coseremos. Para que los extremos queden bien terminados, los doblaremos hacia adentro antes de coser, tal y como estáis viendo. Para terminar, coseremos los botones y ya lo tendremos hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!